El nacimiento de lo que es la nueva imagen de la marca Colby. Lo que queremos es ser la empresa de telecomunicaciones número uno a nivel regional como empresa pionera y que siempre va hacia el siguiente nivel. ¿Quiénes? ¿I could make a career out of this? The question is how to think differently. ¿Cuál es tu activo más valioso? La mente es el activo más valioso que tienes. Señores costarricenses, centroamericanos, los productos de hoy tienen que llamar a nuestros corazones y no a nuestras mentes. What a great pleasure is being here in Costa Rica to speak for the very first time. The land of Pura Vida. El segundo aprendizaje, y es que eres el promedio de las personas que te rodean. Somos el número uno, no ahora, sino mañana y los años que vengan. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!